¡Hola a todos! Yo soy Ceci y en esta ocasión les traigo un ¿Qué pedí versus qué recibí? La verdad es la primera vez que hago uno de estos videos, entonces estoy súper súper emocionada. La ropa y zapatos que les voy a mostrar son de una tienda que se llama Rose Girl. Ellos me contactaron, me dijeron que sí quería probar su ropa, etc. Y pues obviamente les dije que sí y pues aquí estamos. Solo les tengo que decir que me faltan de llegar dos cosas, una blusa y unos zapatos, pero pues estoy casi segura que esos los mandaron por correo postal normal, o sea, correos de México. Entonces esos sí me van a llegar como hasta noviembre, yo creo que los van a ver por mi Instagram o algo así. Pero no sé, no me quiero esperar hasta noviembre para hacer este video. Pero bueno, vamos a empezar. La primera cosa que les voy a mostrar va a ser esta blusa. Esta blusa, la verdad yo pensé que iba a llegar un poquito más larga porque en la modelo se le veía un poquito más larga. Bueno, a mi parecer todavía un poquito más larga y también llegó un poco diferente. No fue exactamente lo que yo pedí. O sea, los tirantes son de listón, pero el listón es verde en esta y la que yo había pedido eran color gris. De hecho, me gustó un poquito más que fueran verdes porque sí le agrega un poco de color. La otra sí estaba de que muy monocromática. Y algo que no me gusta mucho de esta blusa es que los tirantes no son ajustables. O sea, literalmente esto es vil decoración. Y por ser listón se te resbala demasiado. O sea, siempre se te está como que cayendo de aquí. Y no es una blusa con la que puedas andar simplemente con esta blusa encima, ¿saben? O sea, está muy... Bueno, a mi parecer ya mi gusto está muy descubierta. O sea, si se te baja así de que ¡pum! se te ve todo. Entonces como que... Y ya me la intenté poner con una blusa adentro y como que no me encanta cómo se ve. Entonces todavía tengo que ver la manera en que me pueda poner esto en la calle. Porque de verdad, o sea, cualquier movimiento que haces hacia abajo, la blusa se te va bajando así que ¡cuch! ¡cuch! Y se te va viendo de que ¡todo! Entonces, no sé, está muy original, está muy padre. Me gusta que los tirantes tipo lleguen hasta abajo. Entonces sí, la verdad me gusta mucho, pero tengo que encontrar una manera para ponerme esto. La siguiente blusa que les voy a mostrar va a ser esta que tengo aquí. Esta blusa la he visto en muchísimas fotos de Pinterest y fue como que la tengo que tener a las chavas que les veía súper bonito. De esta blusa tengo muchos comentarios. O sea, se ve bien, está bonita, pero o sea, en estas páginas normalmente no compras por talla de que sí, yo soy mediana. Entonces voy a pedir una mediana. Normalmente tienes que agarrar una cinta de medir y literalmente empezarte a medir toda y checar las medidas que vienen cada blusa. Entonces, esta blusa la pedí grande. Yo normalmente soy chica, pero la pedí grande porque según las medidas, la grande era la que me iba a quedar. Y me quedó, según yo, un poquito grande. O sea, no se ve mal, pero sí la siento un poquito suelta. Y también otra cosa que no me gusta, no sé, ustedes sean los jueces, pero por más que plancho esta blusa, siempre se ve arrugada. O sea, la plancha me la pongo y siento que me sigo viendo toda arrugada y fea. O sea, entonces, no sé si se vea arrugada y fea o es mi imaginación o de plano así es la blusa. O sea, bueno, sí, así es la blusa. Más bien así es la tela. Así es la tela como que de arrugosa, pero, o sea, no me gusta verme arrugada. La verdad, la primera vez que me la puse fue como que, bueno, ya X tipo, lo superaré, me voy a ir arrugada. Pero la segunda vez fue como que, bueno, ahora sí la voy a planchar de que intensamente. Y por más que me la pongo y la uso, esta tela, o sea, se sigue arrugando. Siento que la tela como que no coopera, ¿saben? Es de esas telas que por más que la planches y la haces así, se quedan todas las arrugas. Entonces, no sé, está muy bonita, pero se arruga. Lo siguiente que les voy a mostrar va a ser un vestido que me encantó. Este sí fue como que mi favorito de todo lo que llegó. Y fue este vestido de cerezas. Está súper bonito, la verdad, me gusta mucho cómo se me ven los colores oscuros por mi cabello. Y no sé, está demasiado bonito este vestido. Siempre que me lo pongo es como que qué bonito está, te gusta, me gusta. Y cuando me lo puse, muchas de mis amigas me dijeron que estaba muy bonito este vestido. Así que este es un tesoro. Sí, hace unas cuantas semanas cuando me puse este vestido, lo puse en Insta Stories porque realmente me gustaba mucho cómo me veía. Y algunas de ustedes me preguntaron que dónde lo había comprado. Bueno, lo compré en Rose Girl. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar los links para que vayan y se echen una vuelta. La verdad, este vestido sí llegó exactamente a la foto y superó mis expectativas por millones. Y otra cosa que les voy a mostrar va a ser otro vestido, que es este que tengo aquí. La verdad, este está muy raro. O sea, a la modelo se le veía muy bonito este vestido, pero tengo como que varias quejas. O sea, no quejas, pero no sé, o sea, siento que la banda que tienes aquí en los hombros está muy ancha. Me gustaría que fuera un poquito más delgada. Igual creo que puedes doblar cuando lo traes puesto, pero no sé, o sea, siento que cubre demasiado aquí. Y luego la cinta que va como que en la cintura, realmente no sé si el vestido va completamente estirado o te lo tienes como que remangar tantito para que quede como que abombachado, abombachado, así se dice. No sé, como que quede tantita tela sobrando, no sé. Realmente está muy raro este vestido y la tela está calientísima. O sea, este realmente no he tenido oportunidad de usarlo para un evento o para una salida, etc. Pero cuando me lo puse para modelarlo en el video, o sea, sentí que me estaba cocinando con esta tela. O sea, entonces tal vez es como un vestido muy primaveral, porque para verano siento que el calor va a estar de que insoportable, literal. Entonces, pues sí, o sea, no sé, todavía tengo que encontrar la manera de cómo va realmente este vestido. Porque, como les digo, o sea, no sé si me lo estoy estirando mucho o si va un poquito recogido. No sé, está complicado. Pero fuera de eso, la verdad, llegó literalmente igual a la foto. Entonces, no sé, tal vez este vestido no va exactamente con mi tipo de cuerpo. No lo sé, es complicado. Y la última cosa que les voy a mostrar van a ser unos zapatos. La verdad, yo tenía pensado comprar otros zapatos, pero al momento de hacer el pedido se agotaron y fue muy triste. Entonces pedí unas botas porque según yo en mi cabeza me iban a mandar este paquete por Correos de México. Entonces dije, no tiene caso pedir zapatos de verano porque me van a llegar como en octubre, casi noviembre. Entonces ya no voy a poder usar zapatos de verano. Y mágicamente me lo mandaron por esta feta. Entonces me llegó como en dos semanas y fue como que... Ok, está bien. Entonces ya tengo unas botas para este invierno. Son estos que tengo aquí. La verdad, me gustan demasiado. Son como que muy mi estilo, ¿saben? Como ya les había dicho, me encanta vestirme de negro en invierno. Entonces estos van perfecto con toda mi ropa que tengo de invierno. Entonces no sé, me gustaron mucho. Las pedí una talla más grande. Estas son 39, yo normalmente soy 38. Pero como que me da un poquito de miedo que me llegaran a quedar chiquitas. Entonces preferí que me quedaran un poquito grandes a chiquitas porque chiquitas no me las puedo poner. Y pues estas llegaron exactamente como están en la foto. Nada más que no me agradó que ciertas partes de la bota están como que tantito oxidadas. O sea, súper poquito. Pero yo que soy muy especial con estas cosas. O sea, me fijo en cada detallito. Entonces están como que un poquito, no sé si oxidado o raspado. Tampoco me gustó mucho que la parte del tobillo está como que muy ancha, ¿saben? Me gustaría que estuvieran un poquito más cerrados. Y no sé si tiene que ver por la cosa que traía adentro del zapato para que no se arrugaran. O sea, ya ven que normalmente les ponen papel y así para que queden como que... En su forma. Estos traían como que un pie de unicel o de hielo seco. Entonces no sé si eso hizo que se abriera un poquito de aquí. Pero bueno, fuera de ahí está esta padre. O sea, siento que me voy a poder poner de que calentadores y así en invierno con estas botas. Porque no van a estar como que muy justas. Y también me gustó mucho que el zipper tuviera una estrella. Pero bueno, fuera de todas esas cosas que les acabo de decir, realmente están... Están como en la foto. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Ya les resolví unas cuantas dudas a ustedes diciéndoles dónde comprar el estilo de cerezas. Porque varias personas me lo habían preguntado. Pero de igual manera, si tienen cualquier duda o comentario sobre lo que les acabo de mostrar. Me lo pueden escribir aquí o aquí en los comentarios. Y yo con gusto se los contesto. Si les gustó el video, por favor, no se les olvide suscribirse, compartirlo y darme un like. Que me ayudaría demasiado. Y pues aquí en la pantalla les voy a dejar mis redes sociales. Que ya saben cuáles son. Tengo Facebook, Twitter e Instagram que se los voy a dejar aquí abajo también. Y pues yo creo que esto fue todo. Nos vemos para la próxima. Bye.